¿Quieres saber cuál es la mejor distribución de inventario de Fortnite? ¿Cómo podes poner tus 5 objetos disponibles en tu inventario para poder tener una ventaja sobre tu rival? En este video te voy a mostrar y cabe aclarar que si jugas en PC, configuratelo como quieras porque verdaderamente se hace con las teclas el inventario, ¿se entiende? Ahora, esto es para si estás en consola o, bueno, en consola, ¿no? Porque en celular apretarías la pantalla también para seleccionar el arma me parece que funciona así, igualmente, ¿quién juega al Fortnite en celular? Si juegas al Fortnite en celular, muchas gracias Capo por hacerte nombrar, ponen en los comentarios un celular a cualquiera, cualquiera, van a ver que no va a haber ningún celular en los comentarios yo tengo esa, ¿cómo es? Esa teoría de que no juega nadie a Fortnite en celular, pero bueno Para los que juegan en consola, repito, para los de PC, confígúrenselo como quieran porque tienen que tocar numeritos o cualquier tecla para el arma a no ser que usen la ruedita, si usan la ruedita también sirve para esto puesto que esto es para tener las armas que nos conviene a mano en cualquier momento y esta es la configuración que yo recomiendo y que vi que bastante gente de consola bastantes profesionales, bueno, profesionales, a ver si se puede ser profesional al Fortnite jugando en consola o no con control bastantes buenos jugadores, por así decirlo porque profesional es raro que un profesional juegue con joystick bastante buenos jugadores utilizan esta configuración o, bueno, usa alternativa que sería el fusil o el sniper, mejor dicho barra arco en el primer slot, el rifle en el segundo, el escopeta en el tercero y el subfusil en el cuarto o esta que es el subfusil en el primero, el escopeta en el segundo, el rifle en el tercero y el sniper en el cuarto realmente es prácticamente lo mismo puesto que tendrías a ver, permiso voy a poner por acá el subfusil por acá el fusil de asalto por acá el fusil tirador y por acá, no, el fusil tirador es ese y por acá la escopeta cuestión, esta distribución es la misma puesto que lo importante es que si te estás curando tengas cerca el subfusil realmente eso es lo único vital si te estás curando, tenés que tener cerca el subfusil sí o sí para poder reaccionar y la escopeta tiene que estar cerca del fusil de asalto puesto que si se te queda sin arma, el sin balas, la escopeta y tu subfusil ya lo habías usado previamente y también tampoco tiene balas el fusil de asalto sería la mejor opción para, bueno, en esa situación porque entre recargar cualquiera de las otras dos armas mejor disparar con el fusil de asalto, ¿se entiende? y también porque si estás teniendo un combate a larga distancia con el rifle de asalto y de la nada te utiliza una granada o te llega, bueno, una granada de choque no se entiende o te llega con el martillo, pongámosle o cualquier otro objeto que te haga propulsarte hacia algún lado vos reaccionas rápido, tocas R1 en el caso de Play, RB en el caso de Xbox o ruedita para arriba en el caso de PC y seleccionas instantáneamente la escopeta para poder defenderte a corta distancia realmente la distribución es esta o la que tenía yo puesta al inicio que es, bueno, ya se me quedó vayan al inicio que lo tenía bien hecho y ya se me desconfiguró ahora porque por lo visto haces un cambio, no le das a guardar y igualmente se guarda esa data yo no la tenía, la verdad pensé que le tenías que dar a aplicar, pero bueno esas son las dos reconfiguraciones que realmente es la misma configuración, solamente que estás cambiando de lado realmente estás invirtiendo el subfusil con el sniper perdón, que me retrabé y seguramente no me acuerde de editarlo porque es así esto y el rifle con la escopeta cambias de posición esos dos y tendrías el mismo inventario solamente que cambiados de posición verdaderamente se recomienda usar estos puesto que te dejan al alcance cualquier tipo de objeto ahora, recomiendo ahora, si jugás en PC, configurarlo a tu gusto verdaderamente ya está tipo, déjalo, déjalo porque es lo mismo es lo mismo, realmente vas a tocar el 1 y te lleva al arma que vos quieras así que es lo mismo pero en consolas es importante mantener el orden así que nada, nos vemos en un siguiente video suscríbanse, denle like, activen la campanita y nos vemos en la próxima los quiero mucho, chau